El andar del equipo fue lo que buscamos, creo que somos amplios dominadores y merecedores del partido, hay partidos que a veces se complican, pero en este caso estaba bien llevado por los futbolistas, estábamos rápidos, dinámicos, atacábamos con mucha gente, llegábamos y era esperar que se diera el gol, se dio, se dio el segundo y bueno, producto de algunas correcciones, se termina sufriendo un poquito en el final, desde mi punto de vista un partido que lo llevábamos muy bien y contento por ese resultado para el vestuario, para la gente de Everton, pero bueno, como lo dije anteriormente, hoy todavía partido a partido, pensando descansar esta noche y mañana ya empezar a focalizarnos en el armado del partido contra la U. Este es el fianza, vale igual para eso. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Me imagino que más allá de la felicidad por la victoria, porque además el equipo mostró buen fútbol en los largos pasajes del partido, queda con esa bronca del final que se terminó ensuciando una buena victoria para el cuadro de Everton, por ahí con algún desacierto de Eduardo Gamboa, porque lo vimos también muy molesto con aquella decisión y de lo que vino más adelante. Sí, que se haya empañado la victoria amplia en el juego, en el final, con un penal que no fue molesta, pero bueno, ya está, a dejarlo en la anécdota. Creo que el equipo jugó muy bien y que el partido merecía que eso no sucediera, por la gente, por la ilusión del equipo, por cómo habíamos jugado. Pero después, bueno, pensando en que los tres puntos quedaron en casa, a pensar en lo positivo y para adelante y construir un buen partido para el próximo rival a partir del día de mañana. Esteban Vázquez, para el día de hoy. Buenas tardes, profesor Torrente. Primero que todo, felicitarlo por el resultado. Lo segundo, preguntarle por cómo hubiera para Madrid en los 76 minutos que estuvo y cuánto afecta también la partida de Gonzalo Freitas para el importante partido que tiene con la U. Y Gonzalo es un pilar fundamental del equipo y no tenerlo siempre nos afecta, pero independientemente de eso, tenemos otros que están bien y tenemos también manera de poder reemplazarlo. y lo de Álvaro Madrid me parece positivo en la recuperación. Tuvo buenas intervenciones, le dio para 70 y pico de minutos, pidió el cambio porque estaba con los gemelos agarrotados de tanto correr, de tanto brindarse y de trabajar para el equipo. Así que, bueno, creo que es un buen comienzo para Álvaro después de todo ese tiempo que le llevó la operación, la lesión y poder contar con él el cierre de la liga nos ilusiona porque también, de la misma manera que hablamos de Gonzalo, también tenemos que decir que Álvaro son pilares de un equipo, ¿no? Y bueno, creo que recuperarlo para el cierre de la liga es muy bueno. Y también confiar en los otros porque cuando no le tocó estar a Álvaro, no le tocó estar a Gonzalo, el resto también se brindó y también lo hizo de buena manera. Así que, si bien nos gustaría poder contar con él, tenemos muy buenos futbolistas.